Emprender con innovación Y es así que el Ministerio de la Producción, en una ceremonia que se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno, reconoció a 462 ganadores que participaron de los concursos Startup Perú 10G y Mi Pymes de Calidad del Programa Nacional Pro Innovate. Nuestro Perú es un país de emprendedores. Y en esa lógica, el gobierno presidido por nuestra presidenta, Dina Borguarte, tiene el firme propósito de impulsar y fortalecer el emprendimiento innovador. Tiene el firme propósito de impulsar y fortalecer la micro, pequeña, mediana empresa innovadoras. Este año estamos destinando más de 140 millones de soles. Precisamente estamos haciendo entrega de los primeros 25 millones de soles a estos 400 jóvenes innovadores. Muchos de estos ganadores que provienen de distintas partes del país, sobre todo de regiones donde produce, busca reconocer la capacidad innovativa y productiva de los peruanos, buscan transformar sus sueños en realidad. Soy Abigail Panta, co-founder de TEDI, un emprendimiento innovador que nació en la región de Pura, donde capacitamos a través de nuestra plataforma educativa a los estudiantes y profesionales del sector construcción. Logramos este importante hito de ser cofinanciados por ProInnovate, del Ministerio de la Producción, a través del concurso Startup Perú, lo cual agradecemos mucho porque nos permite seguir llevando educación de calidad a más países de Latinoamérica. Nos llevó de mucha alegría enterarnos que fuimos seleccionados para obtener el financiamiento del concurso Mi Pymes de calidad de ProInnovate, que nos va a permitir cumplir con el objetivo importante para la empresa, obtener nuestro certificado de calidad ISO 9001. El evento fue liderado por la Presidenta de la República, Dina Boloarte, quien aplaudió la creatividad, el desarrollo y el fortalecimiento de los emprendedores y MIPES peruanas. Ponle puncha y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.